Tras el umbral de mis temores, de mis errores y mis fracasos, Tras las heridas del pasado, volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti, En tu mirar, llegando por tu luz, las sendas de mi soledad. La Nancy, la Nancy Corrale, a una chiquitita, flaquita, de pelo oscuro. Oiga, no le pongas, si tan, tan flaquita no es tampoco. Esa, la Nancy Corrale. Pero, ¿cómo? Pero si la Nancy es la hija de una de mis mejores amigas de la Betsy, yo te he hablado de ella. Sí. Oiga, ¿y en qué trabaja la Nancy? Sí. Ella es enfermera, pero mi amor, es mejor que no sepas más, te va a hacer mal. No, es que yo quiero saber, yo quiero saber qué fue lo que le dio Pablo a esa gaya. Oiga, ¿y dónde trabaja? No sé, trabajaba en una clínica psiquiátrica, pero la echaron. La verdad es que esa familia ahora está pasando por un momento pésimo. La verdad, el peor. ¿Por qué? Bueno, porque están endeudados hasta las patas y sabes que hoy día mismo al marido de la Betsy le dio un infarto. Mira, si me pillaste acá es porque nos echaron del hospital. La única que se pudo quedar fue la Betsy. Bueno, está bueno, porque se vaya ubicando y se vaya dando cuenta cómo son sus amigos. Ay, mi amor, pero a lo mejor la Nancy no sabía nada, pues. ¿No la va a defender ahora, no? Obvio que no, pues. Que a mí me resulta raro esto de que... Pablo se veía tan enamorado de ti. Le dije que yo me tenía que quedar porque yo soy la enfermera, mamá. No, pues. Ya, a ver, no saca nada con ponerse así. Ya, mire, mamá. Se va a quedar tranquila y va a ser paciente. Se va a ir para la casa. Mamá, no la van a dejar ir a dormir allá. Ya, ya, ¿sabe qué? Hágame caso, váyase para la casa. Sí. Ya, chao. Hola, borrachita. ¿Qué estoy haciendo aquí? Viene a ver cómo está tu papi, por favor, de ofrecerle ayuda en lo que sea. Qué cínico, Lucho. Tú a mí me odias y yo no sé a qué venir. ¿Pero cómo podés decir eso, negrita? Yo a ti no te odio, al contrario, te tengo mucho cariño. Y me importa lo que les pasa. ¿Cómo está tu papi hoy, eh? Está grave, pero estable. Yo creo que se va a mejorar. Se va a estar bien, tu papá, se hace fuerte, un roble. Se hace fuerte. Mala hierba, nunca muere. Oye, negrita, mirá. Yo sé que las cosas entre nosotros no han estado bien, nada de bien. Pero yo te tengo buena. Y jamás les desearía el mal, ni a ti ni a tu familia. La última vez que estuvimos juntos me dijiste unas cosas horribles, Lucho. Bueno, ¿pero qué crees que hiciste? Hasta el búho te vio con el franco. Bueno, pero que el búho está picado porque no lo pesqué. Ya, ¿pero qué vino a ser aquí el franco? ¿Me puede explicar esa cuestión? El franco vino a proponerme un trato. ¿Qué? El franco me pidió que nos aliáramos para que te separáramos de ti y de la Mariapa. No. Es que es muy cínico, eso es muy cariño raja, güey. Bueno, yo eso mismo le dije. Yo a ti te amo, pero no por eso hay en dar mendigando tu cariño. Si tú la querías a ella, bueno, yo no puedo hacer nada. Además, ¿qué te voy a decir si ya lo que yo te diga no me crees? Nada. Oye, ¿me perdonáis por haber dudado de ti, Morocha? Llevamos la fiesta en paz. ¿Cómo podría decirte que no lucho? ¿Cómo podría decirte que no lucho? Mi amor, ¿cómo estás? No te preocupes, no le va a pasar nada a tu mamá. Te juro que no vamos a dejar que le pase nada. Gracias. ¿Llamaron a la policía? No, no podemos hacer eso. Gente peligrosa, mamá. Dijeron que si llamábamos a la policía la podían matar. Qué horror. ¿Y qué hacemos entonces? No podemos quedarnos de brazos cruzados, ¿no? Realmente eso es lo que vamos a hacer. Esperar, tenemos que esperar. Yo ya tengo la plata, ahora lo que falta es que ellos llamen. Tío, mamita. Mamá, no estés triste. Es que te juro que si le pasaba con salud, tío, nunca me lo voy a perdonar. Porque yo sé que todo esto fue porque yo lo dejé botado. Ay, mamita. No se eche la culpa. Por último, póngase a rezar en vez de echarse la culpa. Mira, ¿y qué pasó hoy? Yo sí que tengo hartas cosas de que arrepentirme. Es que si tu papá se muere, yo no sé qué voy a hacer. Ay, mamita, por favor, no diga eso. El papá se va a mejorar, va a estar bien. Mira, es verdad que el saludo a usted es buena persona. Él también es muy burro, pero yo lo quiero. Ya, mamita, ya. Si tu papá va a estar bien. Ya. Ahí no es. María Paz, no has comido nada. Es que no puedo. Amor, tienes que comer algo. Por lo menos toma café, te pasaste toda la noche sin dormir. Es que no tengo hambre, no puedo. ¿Por qué no le haces caso a mi mamá? No puedes estar sin dormir y sin comer. Eso no te hace bien. No quiero. ¿Aló? Sí, con él. ¿Qué estás diciendo? Ok, voy para allá. Sí. ¿Qué pasó? ¿Quién era? El detective que contraté. Encontró a una mujer con los rasgos de Aurora en el Mapocho. Muerta. Tranquilo. 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 Rosita. Hola, Nancy. Hola. Pucha, ¿sabes qué? Mi mamá no está y yo voy saliendo ahora al hospital. No, no, es que tengo que hablar contigo, Nancy. Mira, te tengo que hacer una pregunta. Nancy, con toda sinceridad, dime la verdad. ¿Tú tuviste algo con Pablo, el novio de mi hija? La Olivia es tu hija. Sí. Olivia. Ella está destrozada porque ellos van a casarse y ahora la tengo de vuelta en mi casa. O sea, dime, ¿tú y Pablo...? No. No, Rosita. Pablo y yo nada. Lo que pasó de verdad aquí no tuvo ninguna importancia. Mira, Nancy, perdona. No es que yo me quiera meter, no te quiero dar consejos ni sermones, nada. Pero yo creo que no es correcto lo que pasa. Mira, todos sabemos aquí en el barro que tú estás muy enamorada del lucho. ¿Tu hija te mandó a hablar conmigo? No, 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 yo vine porque la verdad es que yo te quiero, Nancy. Y también quiero ayudar a mi hija. Ya, mira, sí, yo te entiendo, pero... Rosita, de verdad, quédate tranquila. Porque yo con el Pablo, o sea, ni siquiera somos amigos. Ya. Y no sé, perdón que te diga, pero... La Olivia puede ser cualquier cosa. Menos una víctima. Me tengo que ir, Rosita. Ah, no, sí, yo también, sí, te agradezco. Perdona si te hice pasar un mal momento, pero es que yo lo único que quiero es solucionar las cosas, que se aclaren. ¿Ah? Yo, de verdad, yo te entiendo. Y no te preocupes. Ya, sí, se lo hace. Va, gracias. William, por favor, bájate esa cuestión, ya se me parte la cabeza. Mi pésimo, ¿qué onda las camas? No, ¿qué onda los perros? ¿Qué onda los perros? Siempre así, entiendo, entiendo cómo pueden vivir aquí. O sea, patúa y más encima, malagradecida. ¿No hay té verde? Té verde. ¿Qué es eso? La Martina que me viene a buscar, pero en el colegio. Hola. Hola. ¿Qué onda? Afila, después te explico. Oye, ¿vamos al colegio mejor? No, te tengo otro panorama. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Para conocer un bar? ¿Un bar? ¿Cuándo? Ahora puedo. Mi mami tiene un bar terrible de bacán. Y, bueno, parece que a las once de la mañana está todo pasando. ¿Te tinca? Chau, vamos. Chau. Chau. ¿Qué estás haciendo acá? Hola. Hola. Oye, vengo a buscar a María Paz. Yo sé que tenía pensado irse, Quique, pero pensé que todavía podía estar acá, por permiso. Ella se fue. Volvió con Franco. Sal, ¿qué estáis diciendo? ¿Cómo volvió con Franco? Búscala si quieres. No está. Oye, pero... Pero eso no quiere decir que haya vuelto con Franco. Si ella pensaba irse, Quique. Cree lo que quieras creer, Luis. Mira, yo entiendo que esto es difícil para ti, pero mientras antes te hagas la idea, mejor. Por favor, María Paz y Franco llevan diez años juntos. No es la primera ni la última crisis que tienen. ¿Qué crisis, loco? Se divorciaron. Es solo un papel. Te doy un consejo. Resígnate. Ellos nunca se van a separar. Nunca. Mi amor, no tienes que hacer esto. Yo lo puedo ver. Es mi mamá. Lo tengo que hacer yo. ¿Estás segura? Sí. Vamos. Por favor. Luis. Luis. Gracias a Dios. Gracias a Dios, mi amor. Bien. ¿Dónde está mi mamá, Franco? ¿Dónde está? La vamos a encontrar. Te lo juro. Tranquila. Tranquila, amor. Ay, qué rico olor. ¿Así que tú vas a seguir con los encargos de empanada de tu papi? Sí. Un salto en una pata de felicidad, pero tengo que ayudar. Me imagino. Me llamó mi mamá hace poco y me dijo que mi papá estaba mejor. Ay, qué bueno, Nancy. De verdad no sabés cuánto me alegro. ¿Ya supiste lo que querías saber? ¿O me vas a seguir reclamando e inventando cahuines para ir a contárselos al lucho? Oye, Nancy. Sí. Yo vengo a dejar atrás todas las tonterías que no hemos dicho. Eso si tú querís, claro. Es raro que te queráis poner en la buena con una mujer tan mala como yo. Oye, Nancy. Yo vengo a arreglar las cosas. Tú has sido siempre mi mejor amiga y no puedo estar en mala contigo siempre. Mira, te prometo que nunca más me meto en tus cuestiones. Te lo prometo. Pero hagamos las paces, querido. ¿Y cuando habláis de hacer las paces, ¿me está diciendo que querís que volvamos a estar juntos? No, no pasa nada. Sí, tengo la pura carejil nomás. No, opo. Como amigo. ¿En serio? En serio. Ay, qué bueno, boito, ¿por qué? Ay, te echaba tanto de miedo. Terrible, violento el parte de tu mami, ¿o no? No encontré que una lata ir al colegio, loco. ¿Eh? Todas las cosas que uno se pierde. No sé, como que me encantaría irme a viajar a un lugar bacán. ¿Qué onda? Está diciendo, bo. Mira, los dos tenemos ganas de mirarnos. Tenemos dos pasajes a Miami. Y vos cachai que dos más dos son cuatro, bo. ¿Me estáis invitando a Estados Unidos? Está diciendo, bo. Nos vamos a Miami, nos vamos a la playa. Contigo, guachita, yo me voy al Himalaya. Tenemos dos pasajes, nos vamos de viaje y nadie me ataja. Porque contigo, mi hijita rica, yo me creo la raja. ¡William Jonathan! Escúchenme ustedes dos. Una cosa es andar besuqueándose y la otra es tener algo serio. Díganmela firme. ¿Están poluleando, sí o no? ¿No? ¡Bazúcar! Tranquila. ¿Qué pasó? ¿Aló? Sí, con él Ok Voy para allá ¿Qué te dijeron? ¿A dónde tenemos que ir? No, amor, voy solo No quiero que te expongas No, yo voy contigo Tranquila, tranquila Tu mamá va a estar bien, va a llegar sana y salva Estoy llevando toda la plata Franco, yo encuentro que deberíamos llamar a la policía Imagínate si se quedan con la plata y después te hacen algo a ti Le hacen algo a mi mamá, no sé Bueno, espero que eso no pase Vamos juntos, por favor No, no, amor, no sirve de nada que vaya Puede ser peligroso Bueno Yo todo esto lo hago por ti Si no vuelvo en una hora, por favor, llama a la policía Ya Yo no entiendo nada ¿Cómo es la cuestión? ¿Están pololeando, sí o no? No estamos pololeando, qué olí Es verdad, William Sí, mami Si nos estamos pololeando, fueron unos besos locos nomás Ah, claro ¿Cómo es esa cuestión de andar besuqueándose por todos lados? Ay, si en el colegio todos, tía, nos andamos besuqueando Pero eso no quiere decir que estás enamorado O que tienes que ir a molestar a pololear De hecho, nadie quiere pololear Oye ¿Y tú? ¿No estás ni ahí? No, mami Ni ahí, filo Oye ¿Y ustedes no tendrían que estar en el colegio? Eh, yo me tengo que ir, tía Eh, me están esperando Nos vemos después Oye, Martina No me digáis Que hicieron la cimarra Entonces, ¿qué fue lo que averiguamos? Mucho más de lo que esperaba Efectivamente, esa tal Nancy trabajó en la clínica donde a ti te internaron Y justo se fue el mismo día que tú ¿Qué estás insinuando? Te advierto que no te va a gustar nada lo que descubrí Luis y la Nancy planearon tu secuestro Ellos son los responsables de todo lo que a ti te pasó Luis, ¿qué haces aquí? ¿Es verdad que volviste con Franco? ¿Ustedes están juntos otra vez?